vean esta preciosura este es lazaro dos días de nacido y lo tengo aquí para explicarles la importancia gracias a dios está vivo y gracias a la intervención de silvestre hola hermoso bien papito bien cómo estás este lazaro nació hace dos días aquí ahora silvestre como las 7 7 de la tarde y silvestre veniste a verlo como siempre silvestre es el partero él viene a supervisar los partos y qué viste silvestre pues la yegua antes de que lo aventara la yegua empezó a dejar de comer ajá entonces yo dije no esto ya son signos de que va a parir ok aunque se me hacía raro porque la yegua la ubre no tenía pues como para parir se le miraba muy pequeña la ubre tratamos de que está echando ojo ok hoy silvestre y después de hacer todo tu proceso normal cuando nace un potro que que viste que fue diferente a lo de siempre se me hizo raro que el potro se levantó pero no hacía por mamar ajá entonces lo arrimó hay un poquito pero él no le hace mucho caso a la chiche entonces ya lo que dice puedes llamar al veterinario ok y él me recomendó síguelo arrimando en lo que ya en lo que yo llego ajá y se tardó como 20 minutos en llegar y ya llegó y y lo primero que le checó fue el de este que estuve haciendo el baño bien ajá y ya miró que traía algo atorado ahí adentro y ya se lo sacó y le metió una un tubito que usan ellos para la caída del baño hay dos cosas que siempre deben de pasar que es que mame calostro y que el caballo saque su primer estiércol y ninguno de las dos cosas hizo le habló el veterinario de manera inmediata el veterinario vino se intervino pero el potro ya estaba débil ya empezaba a tener algunos dolores y decidimos hospitalizarlo para que asegurara que mamara bien y gracias a la intervención de silvestre lazaro está aquí con nosotros ya acá felicidades es una potra de primer parto hija de yaco de torre luna o sea que este potro hermosísimo alazán es nieto de dos campeones de españa yaco de torre luna y armastarugo silvestre te agradecemos muchísimo que hayas intervenido inteligentemente hablar al veterinario para mí es un placer estar pendiente los animales porque para mí es lo más importante así es este rancho se debe a los caballos y nosotros nos debemos a los caballos sea como sea a mamás a tu caballo